Vamos a recibir a alguien que le ha dado forma a Hit Pro y que le ha dado una nueva imagen y un nuevo estilo al Breakbeat. Una manera de producir que llega desde Málaga, procursor de Hit Pro de una vez más, con todos ustedes, DJ Tortur. ¡Suscríbete al canal! 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 Brazos arriba DJ SORTU Málaga Esa gente Arriba SORTU 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 DJ Tortu es de Real Madrid. ¿Dónde están los del Madrid? ¿Dónde están los del Madrid? ¿Dónde están los del Madrid? Así. 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 Así ganar Madrid. DJ. Tortu. Madridistas. ¡Arriba! 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 ¡Ey! ¡Alte! ¡Cieina! ¡Por! ¡Encambién! ¡idos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The beginning, the beginning of the new flesh You have to go all the way now Total transformation Do you think you're ready? A ver qué se nota Andalucía En cabina Desde IT El señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!